Tenemos ahora Gladys Brandao, pero no aquí, sino en Wichy. ¿Cuál es el Wichy? Así es, mi querida Ingrid. Y es que les cuento que Gladys se llenó de emociones encontradas. Casi ves la lagrimita asomada cuando le hablaron lo que sentía BK por ella. Vamos a ver. Oye, me conversamos aquel... Yo sé que de repente no te va a gustar que te menciones. O bueno, no sé, si fueron cosas lindas, no te moleste, BK. Oye, hablamos con él y él en una entrevista anoche nos dijo que él deseaba que esa persona que llegase a tu vida, si llega, pues fuese una persona que tuviera amor para ti. Pero mucho a ella, ella es una excelente persona. Crees lo que el pelado que te con ella va a ser afortunado, como lo fui yo en algún momento. Y entonces con esa música de fondo. Puras cosas buenas, igual que las que yo aprendí de él. Él dice que tú le enseñaste a acercarse más a Dios. ¿Qué te enseñó Gladys Brandao? Amar a Dios, sobre todo a la cosa. Acercar más a Dios. ¿En serio ustedes me ponen esa música de fondo? Por favor, filma ya. O sea... Esa es la música de fondo. Vamos a darlo ahí, pero bueno. Gladys, te deseamos todo el éxito del mundo. Ay, pues, yo quiero que la vida se me va. Yo no sé si ella estaba llorando o le cayó como un poquito de rímel en el ojo, pero tenía los ojos. Yo creo que la música de fondo tampoco ayudó. Porque cuando uno se siente así triste y te ponen esa musiquita, entonces se te... Mandy y Gladys estaba fingiendo. Lo que le pasó es que le ardié el ojo por el rímel barato que tenía puesto, mana. Tú sabes que eso arde el rímel barato, mana. Ella estaba así, así, para la luz, mi amor. Porque ahí me ponen maquillaje Wendy y eso complica la cosa, señora. ¡No, señora, señora, mañana otro witchy vendrá! Y hoy estoy muriendo, otro witchy vendrá.